Hola, en este video lo que vamos a ver es cómo cambiar la distribución del teclado en Lubuntu 16.04 Si abro un editor de texto ustedes van a tener que crear, pero yo estoy apretando la tecla de la barra de dividir en mi teclado que tiene una distribución en inglés y en Lubuntu como verán sale en guioncitos Si van al menú principal, en preferencias hay un par de opciones sobre idioma, e-boost, teclado y que se yo Ninguna de esas me funcionó la verdad, lo que encontré y que funcionó es darle clic derecho acá al panel ponerle añadir o quitar elementos y acá en mini aplicaciones del panel darle add y le dan add a agente de distribución del teclado Esto nos va a mostrar acá una banderita que está en Spanish Latin American en este momento porque es el que viene por default en la VM nuestra al menos y si le dan clic derecho a esto tienen configuración de agente de distribución del teclado y acá pueden sacar esto de mantener las distribuciones del sistema y ahora sí cambiar a... bueno, en algún lado tiene que estar en inglés de Estados Unidos por poner uno digamos que... bueno, esto esperaba que sea más sencillo pero... qué sé yo, vamos a ponerle inglés de Estados Unidos y fin y voy a remover el de español porque no lo necesito dándole esto ahora, sin hacer más que eso la barra me está funcionando como corresponde e incluso desde acá le pueden dar clic derecho de nuevo y eliminar esto del panel para que no quede la bandera de esa fe ahí este... en el panel había varias opciones más como... no recuerdo ahora pero... acá hay opciones como mostrar un texto o un texto chiquitito en vez de la bandera para que sea un poco menos feo esto se puede incluso mover desde... perdón, desde acá, desde las preferencias del panel lo pueden mover para que no quede tan espantoso pero eso ya va en el gusto de cada uno con que... para mi caso con haber cambiado el idioma ya me alcanzó así que... espero que les sirva el video y que les dé un dolor de cabeza menos saludos